Envíanos un WhatsApp al veintidós trece sesenta catorce dieciocho. Estamos contigo Puebla. Seguimos contigo Puebla punto MX, soy Luis Fernando Soto, muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros, transmitimos en YouTube, en Facebook, en Twitter, estamos ya en la última parte, en la salida de esta transmisión en vivo que estamos realizando desde Huitzilán de Cerdán, previo al primer informe de gobierno de la actual administración que preside Josué Elías Velázquez, aquí a mi izquierda. Ya para cerrar este programa, pues un resumen sin 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 duda interesante el que hemos visto de este último año de gobierno, pero también otras acciones que el ayuntamiento ha tenido que tomar bajo su responsabilidad, Josué, no solamente la educación, en la salud, sino también en cuanto a los apoyos al campo. Esta es una zona cafetalera, agrícola, de autoconsumo, de producción de autoconsumo, especialmente es un pueblo indígena, y lamentablemente las comunidades con estas características en nuestro país, pues han sufrido el embate económico, y especialmente en el campo, Josué, se han mantenido los apoyos, especialmente para la producción cafetalera, y sabemos también que el ayuntamiento ha impulsado en mucho la organización de los cafeticultores para que, pues, el producto, delicioso producto de Huitzilán de Cerdán, que estamos aquí disfrutando el café, pues llegue a la gran mayoría de las personas que así lo quieran consumir en el mercado. ¿Qué acciones en este tipo han tomado, José? Bueno, al igual que el desarrollo en otras áreas de la vida municipal de Huitzilán de Cerdán, el campo, el desarrollo del campo, la vida común, el trabajo que se ha venido realizando, no es propiamente de esta administración, sino que tiene sus antecedentes, ¿no? En en los, en las otras etapas de gobierno, las otras administraciones, y desafortunadamente, también en este rubro, en esta, en esta área tan importante para las familias de los huiziltecos, que es la producción del café, que es la actividad central agrícola de Huitzilán de Cerdán, pues, también, ¿no? Se ha visto lastimada de manera, pues, muy evidente, ¿no? Yo creo que es, es muy, muy evidente el, la atención o la desatención, ¿no? Que se le ha dado al campo en, pues, en el, en la actual administración federal, ¿no? para llevar hasta los productores los distintos programas que se venían impulsando en algunos otros periodos del gobierno federal, revisando los, los datos, los números de la administración 2014-2018 y a propósito de, del, de la elaboración del, del informe para hacer un comparativo en números redondos, eh, se encontró que en esos años la, la, la administración logró bajar un total de treinta y ocho millones de pesos para el apoyo a la producción del café en, en Huitzilán de Cerdán. Ese, esa inversión se tradujo en la tecnificación, ¿no? O sea, en llevar a los productores herramientas necesarias para poder procesar el producto, se tradujo en la entrega de fertilizantes aproximadamente a mil ochocientos productores. El censo de café, de, de, de productores de café en Huitzilán ascendió un poco más de mil ochocientos productores en Huitzilán y también se mantuvo un apoyo, pues, constante con la renovación de la planta de café a través del vivero Huitzil, que funcionaba en, en la localidad del Paraíso. Prácticamente estas, estas tres acciones que decía acumulaban un total de treinta y ocho millones de pesos durante la administración de dos mil catorce, dos mil dieciocho, eh, garantizaron, ¿no? Que actualmente Huitzilán de Cerdán sea uno de los productores más importantes de café, no solamente en cantidad, sino también en calidad. En algunos eventos que se han realizado en el estado, eh, ha destacado, ha destacado la participación, ha destacado, eh, la producción en calidad de nuestro café, del café de Huitzilán, en, pues, en los primeros lugares, ¿no? De, 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 de esos, de esos certámenes. Y decía, eso se debe precisamente a la dinámica que se sembró en ese periodo y que permitió mantener la producción, mejorar la producción, incluso cuando la mayor parte de, del país y de la zona, sufría el proceso, la, que estuvo presente, ¿no? En la mayoría de las regiones respecto al problema de la plaga de la arroya, ¿no? Prácticamente se, se, se mantuvo, ¿no? En Huitzilán como hubo una promoción a, al cultivo de variedades resistentes a esta plaga, la producción, pues, se mantuvo, ¿no? Incluso continuó elevándose. Y decía, hacemos el comparativo porque en este año, en este año de administración, del periodo que estamos por informar, a pesar de las gestiones, a pesar de que se cumplió en tiempo y forma con los requisitos que solicitan las dependencias, a pesar de que el área encargada de llevar a cabo, ¿no? Las gestiones y, y entregar, digamos, los requerimientos administrativos, se logró muy poco, ¿no? Muy poco. Apenas beneficiamos a 370 productores de café con fertilizante. Estamos en espera de que se nos resuelvan algunos apoyos para la tecnificación, algunos apoyos para, este, digamos, implementar, o sea, no van a ser números que vengan a voltear el resultado, ¿no? General, sino más o menos va a quedar en ese, en esos términos. Estamos hablando de poco más de 4 millones de pesos, ¿no? Apenas para el apoyo al campo, principalmente, ¿no? Al café, ¿no? Que es lo que, lo que tenemos en la zona. Si, si, si hacemos esta proyección, ¿no? Si proyectamos 4 millones anuales y sumamos, ¿no? Este, esta cantidad por 3, o lo multiplicamos por 3, estaremos hablando de 12 millones. Si lo comparamos con los 38 millones de la administración que culminó en 2018, pues, estamos frente a una realidad que nos marca la situación, ¿no? Adversa a la que se enfrenta el campo a nivel nacional, en la que se enfrenta los productores, los campesinos, la actividad económica primordial, ¿no? El motor de desarrollo, el, el, la actividad de la que dependen todas las, todas las demás actividades, estamos ante, pues, una situación muy lamentable, ¿no? Porque, eh, un gobierno que prometió apoyar a los que más necesitaban, un gobierno que, eh, se aprovechó, ¿no? De la situación política tan desgastada de los actuales gobiernos y que hizo campaña enarbolando el trabajo que se supone que iba a realizar en favor, ¿no? De, pues, de los campesinos, ¿no? De, pues, de los instituciones, ¿no? Es congruente con la inversión en obra pública, ¿no? Donde la inversión federal se concentra, pues, en sus obras insignia, ¿no? En sus obras prioritarias, dejando, eh, en la marginación y en el rezago al resto de la, de la población. Es congruente también con la inversión en educación cuando desaparece, pues, distintos fondos para que se busque la especialización, la investigación científica en nuestro país, el desarrollo tecnológico. Es congruente cuando desaparece, eh, pues, distintos recursos, ¿no? Como el fonden, como, eh, diferentes fideicomisos que se tenían, ¿no? Para distintas emergencias y para actividades de, digamos, especializadas, ¿no? En, en el país. Es congruente con las políticas que se implementan en el sector salud, o sea, eh, el resultado, ¿no? El, el tratamiento, el apoyo que recibe el, el área de, pues, de agricultura, el, el desarrollo del campo, pues, eh, obedece, ¿no? A las políticas implementadas por el gobierno federal de menor inversión, mucho menor inversión, ¿no? Porque si fuera así, si las cosas no mejoraran, que nosotros pensamos que no van a mejorar desafortunadamente, estaremos hablando solamente de una tercera parte, ¿no? De la inversión que se recibió en la administración, en la administración antepasada, ¿no? Y que estaría recibiendo nuestro pueblo, el pueblo de Huitzilac, para el apoyo al campo, ¿no? Entonces, es una situación muy complicada, muy difícil, pero que, este, pues, tenemos que, que hacer frente, ¿no? Tenemos que enfrentar, y tenemos que ir solventando de la manera, pues, más óptima posible, de acuerdo a nuestras posibilidades. Bien, lo, bien lo dices, Josué Elías Velázquez, eh, lamentablemente se ha sacrificado el desarrollo de los pueblos, se ha mantenido a las comunidades rurales, a las comunidades indígenas, más sumidas en la marginación, una tercera parte de lo que se invirtió, eh, en gobiernos anteriores para la producción cafetalera aquí en Huitzilán de Cerdán nos puede, no, es la muestra palpable, es el ejemplo tácito de que la pobreza franciscana, de que la austeridad republicana de la que tanto mencionan, se la aplicaron, pero a la gente más pobre. Descansa en el pueblo. Descansa en el pueblo la famosa austeridad y la famosa pobreza franciscana, porque efectivamente el cincuenta y un por ciento del presupuesto para el próximo año van para obras del presidente de la república. El resto, a ver cómo nos los dividimos y a ver cómo jalamos la cobija y seguramente mucha gente quedará destapada, lamentablemente, pero el ejemplo que vemos aquí en Huitzilán de Cerdán es que el municipio no se queda con los brazos cruzados y le busca cómo hacerle para que entonces todos estos servicios y estos beneficios para la población no se detengan, aunque sea en menor cantidad, pero no se detengan. Y pues nos da pie, Josué, para hacer la invitación. Mañana es un evento abierto en el cual tú vas a dar este informe de gobierno al cual pues está invitando a toda la población Huitziltec. Así es, yo creo que culminamos de esta manera, la entrevista que nos hace en favor, el trabajo de llevar la información de nuestro evento del día de mañana, haciendo la invitación general, la invitación abierta a nuestro evento, es más que un evento protocolario, es una celebración por los logros que hemos obtenido durante este primer año de la actual administración antorchista, un trabajo, un logro que se ha conseguido gracias a la colaboración de la población, la colaboración de las autoridades, de los representantes de las comunidades, de los compañeros activistas del movimiento antorchista, es decir, un trabajo colectivo que en efecto refleja y resuelve muchas necesidades colectivas. Muchísimas gracias, Josué Elías Velázquez, muchísimas gracias por recibirnos, felicidades por este primer año de gobierno y pues lo que resta en estos próximos dos años, que como bien dices, no van a ser fáciles, pero tal parece que ustedes no van a bajar la guardia. Así es, así es, vamos a seguir trabajando y bueno, les agradecemos también la visita que nos realiza. Nosotros encantados siempre de venir a Huitzilan porque nos vamos de verdad con una impresión muy grata, con un excelente sabor de boca respecto al trabajo que se está haciendo aquí y es evidente cuando uno llega a Huitzilan, el buen estado de sus calles, el buen estado de su plaza pública, el buen estado de su gente, se nota y miren, ahorita nos vamos a echar unos tlacoyitos y nos vamos a echar un cafecito, lo que lo que realmente uno tiene que disfrutar de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla. Visiten estos pueblos, vengan, disfrútenlos, les hace falta también que podamos venir hasta acá y un llamado también ahí a los gobiernos federal y estatal para que reparen los caminos de acceso a la sierra porque realmente ahí por Zacapuesta están espantosos. Con permiso tuyo, Josué, lamentablemente tiene mucho tiempo así y ahí es donde se nota que los recursos públicos no están llegando a donde deben, a resarcir y a mejorar la calidad de vida, las necesidades, a resarcir las necesidades y a mejorar la calidad de vida de las y los poblanos, de las y los serranos, de las y los huiziltecos y de todas las mexicanas y los mexicanos en general. Muchas gracias, Josué, muchas gracias Huitzilo por habernos recibido. Este programa, por supuesto, lo encuentran en YouTube, en Facebook y en Twitter, además de nuestro portal informativo www.contigopuebla.mx. Gracias a Atlixco por recibirnos cada mediodía a través de CTV. Gracias a Gustavo Barrientos allá en los controles técnicos y a mi querido Javier Quín, que se vino hasta Casta, Huitzilo, para ayudarme en la producción. Soy Luis Fernando Soto, aquí nos encontramos el lunes desde Tecomatlán, desde la Baja Mixteca Poblana, para que cerremos así nuestro recorrido por distintos municipios que están informando sobre este primer año de gobierno. Gracias. Contigo Puebla, una revista para formar criterios.